Comprar comida en la escuela es horrible, es algo que de verdad yo odio mucho. No sé por qué con así con un pincho de hambre, lo único que quiero es comprar algo en la tienda. Y de la nada se forma una fila enorme, que está llena de puro mocoso meado. Entonces me las tengo que arreglar para poder meterme en la fila. Y lo peor de todo es que todos se meten, se amontonan y así que la fila no avance en nada. Parece como si fueran ir a comprar peor. Y cuando al fin llego yo, se acaba todo. Tengo que pelearme con otras dos ratas por unas pinches papas sabor. ¿Qué es eso? Al final no conseguí nada.